Senadora. Muchas gracias, Presidenta. Con la venia. Muy buenos días a mis compañeros y compañeras presentes. El día de hoy hago uso de la tribuna a nombre de quienes integramos la Comisión de Energía para presentar y poner a consideración dos dictámenes referentes a dos nombramientos. La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo uso de sus facultades legales, remitió a este Senado de la República el nombramiento de los ciudadanos Rogelio Gas Caneri y Sergio Benito Osorio Romero para ocupar el cargo de miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo para su ratificación. Quienes integramos la Comisión de Energía nos dimos a la tarea de estudiar, analizar con detenimiento cada uno de los perfiles enviados a esta soberanía. Lo anterior, dada la importancia que tiene el fondo en nuestro país, toda vez que garantiza el manejo responsable y transparente de los ingresos petroleros. Este mandato legal lo realiza a través de la Administración de los Ingresos de Petróleos, la Administración Financiera de los Contratos de Exploración, Extracción de Hidrocarburos y la Administración de las Reservas de Largo Plazo. Ante esta situación, lo que convoca el día de hoy no es menor, ya que sólo consideramos el perfil idóneo para su ratificación en esta soberanía, estamos ante una oportunidad histórica de fortalecer la organización y estructura del Fondo Mexicano del Petróleo y que esto se fortalezca como palanca de desarrollo social y económico para millones de familias mexicanas. Elegimos a quienes tendrán la responsabilidad de brindar seguridad mayor, estabilidad en las finanzas públicas, además de beneficiar a las futuras generaciones de México. Por ello señalo ante este pleno que el análisis al interior de la Comisión de Energía determinó que Rogelio Gas Caneri y Sergio Benito Osorio Romero son idóneos para ser ratificados y así ocupar el cargo de miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo. Encontramos dentro de sus perfiles amplia experiencia, capacidad y prestigio profesional y esto les permite que cumplen con lo establecido en la ley en la materia. Por ejemplo, el ingeniero Rogelio Gas Caneri cuenta con una trayectoria académica y profesional de más de 60 años en el ámbito energético, administrativo y financiero. Destacado porque fue director general en la Comisión Federal de Electricidad de 1994-1999, subsecretario de Energías, Minas e Indúcias para Estatales en 1993, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1992-1993, subsecretario de Programación y Presupuestos 1988-1992, entre otros. Por su parte, el maestro Sergio Benito Osorio Romero cuenta con una trayectoria académica y profesional de más de 60 años en el ámbito energético, administrativo y financiero. Destacado fue por ser diputado federal y presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados en 1997-2000, director de Estudios de Macroeconomía de la Secretaría de Agriculturas y Recursos Hidráulicos, 1985-1986, consejero regional de México para Asuntos Agropecuarios en Europa, sede París, Francia y Bruselas, Bélgica, de 1987-1990, jefe de proyectos en la Oficina de Asesores del Presidente de la República, 1979-1982, entre otros. Como se dispone en el dictamen que se pone en consideración bajo este contexto, solicitamos a todos y todos los senadores presentes acompañen a estos favorables, tomando en mente que México es primero. Antes de culminar mi participación, deseo extender a los ciudadanos que hoy estarán en escutinio en esta Asamblea, que en caso de ser aprobado contarán con una enorme responsabilidad. Sobre ellos recae no sólo la confianza de la soberanía, sino también millones de mexicanos y mexicanas que depositan su confianza en las instituciones con la integración, que encontrarán en un mejor índice de vida basados en las decisiones públicas que tomen desde esta. No omito externarme agradecimiento y reconocimiento a mis compañeros, integrantes de la Comisión de Energía, durante la reunión de trabajo en la que abordamos estos nombramientos, dimos muestra que la voluntad no sólo nos une como mexicanas y mexicanos para nuestro país le vaya mejor. Para mí es un enorme orgullo presumir que esos dictámenes fueron aprobados por unanimidad, lo que no sólo habla de la capacidad de los candidatos, hace gala del talante y de los senadores integrantes de la Comisión. No me canso de repetir que una vez más vengo a fundamentar un dictamen de la Comisión. Seguimos dando una demostración contundente que los colores no importan, que las barreras ideológicas se vencen cuando se trabaja por México. Muchas gracias a todos.